Oiga amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y que rico que me acompañan porque el día de hoy estoy muy emocionada porque quiero invitarlos a que me acompañen a hacer el siguiente proyecto que tengo esa idea hace como un año y no habíamos podido hacerlo hasta ahora, así es de que te invito para que tú también lo veas hasta el final y te puedas inspirar tú también. ¡Vamos a comenzar! Para comenzar quiero enseñarte este mueble que lo tengo hace como unos 20 años, es un mueble de madera que le hice una reforma en el 2017 usando esta madera en plástico, le rellené todos los huequitos y lo arreglé también con este primer, le puse para poderlo pintar de color blanco, usando también una espumita de rodillo para que así los trazos pues no se vieran y quedara como más suavecito, más delicado, solamente lo pinté, le di como tres o cuatro capas, en esa época le pinté las manillas y mira cómo quedó, les estoy hablando de hace unos siete años atrás, pero ahora queremos hacerle una renovación, saque todo lo que tenía adentro, las decoraciones y entonces vamos a quitarle las puertas, desarmarlo completamente, esto tiene unas divisiones también adentro que me fue muy funcional, pero ahora queremos usarlo para otra cosa y es una linda idea para que tú lo hagas también. Solamente fue quitarle las puertas, las divisiones y también vamos a quitar esa tabla de la parte de atrás porque solamente cubre como la mitad y necesitamos que cubra todo completamente. También estuvimos quitándoles como imperfecciones y cositas que se habían regado allí con una cuchilla y solamente después se lijó. También le quitamos los cajones para poderle quitar todas las manillitas y todo esto que él había pintado en aquella época de gris, pero ahora vamos a cambiarle el color. También voy a usar del mismo producto que había usado anteriormente para arreglar la madera, que es madera en plástico o madera líquida para rellenar pues los huequitos que tú no quieras, imperfecciones. Yo voy a tapar algunos de estos huequitos porque otros los vamos a necesitar. Solo lo tienes que dejar secar unas dos horas y después lo lijas. Mi esposo también va a hacer unos cuantos huequitos en la parte del techo porque queremos poner allí unas luces. Después de hacerle todos los huequitos, de lijarlo, taparlo y arreglarlo todo, entonces lo limpie bien para que no le vayan a quedar como acerrín o cositas que habíamos cortado. Voy a usar esta pintura también de la marca Baird, que es una pintura que no huele tanto, pero que es muy buena. Ya saben que todas estas cosas que son de color blanco se ponen amarillentas con el tiempo, con tocarlas o si se lo blanco con el tiempo se van poniendo de color amarillo como un color cremita, por eso hay que darle mantenimiento, pero ya les dije que esto hace siete años lo había pintado y de verdad que están muy buenas condiciones de todas maneras. Aquí solamente usé brochita en todas las esquinas y en las partes que tenía así como diseños le pasé el rodillo de espuma también para que quedara así bien lisito, bien bonito. La terminación de esta pintura es satín o puede ser semibrillante, no lo hagan en opaco porque el problema que cuando tú lo tocas se queda no sé lo que tú tengas en la mano, se le pega muy fácilmente la suciedad, así que mejor ponlo como semibrillante, no brillante completamente, porque lo brillante o que esté así muy brilloso tampoco se va a ver bonito. También pinté las manijas con pintura en aerosol en color negro. También mi esposo me dio una tabla, la cortó porque esta es la que queremos que vaya en la parte de atrás del armario. Una vez cortada la tabla entonces voy a pintarla, pero no la voy a pintar de blanco sino de color gris. Este gris es el mismo que tengo en el comedor, el que se ve allá atrás, va a quedar así como un gris más azulito. Le tuve que pasar dos capitas para que quedara bien parejo con el rodillo de espuma. Una vez ya seco entonces ya vamos a ponerlo en la parte de atrás, mira como se ve de bonito, le dan contraste con el blanco y solamente mi esposo lo pegó con unos tornillitos en la parte de atrás, pero se puede hacer también con grapas porque esta es una madera como muy delgadita, muy suavecita. Ahora va a medir la mitad por la parte de enfrente porque aquí en este lado le vamos a hacer un huequito y esto es más que nada para que permita sacar los cables por allí. También tenemos estos ganchitos pequeñitos que son como unas L's que en realidad los estamos reusando que eran de las separaciones que habían anteriormente. Vamos a poner dos en esos huequitos que dejamos igualmente que al otro lado porque vamos a poner la misma división que había, pero solamente vamos a poner una sola, no vamos a poner las otras que habían, creo que eran como dos más o tres, solamente esas, pero pusimos también otro de los mismos ganchitos un poquitito más arriba para poner unas maderitas que sean como unas repisas. Para sostener las repisas mi esposo le puso por detrás unos tornillitos, también hizo lo mismo en la parte de enfrente para que se sostuvieran bien las maderitas. Pusimos una segunda madera más arribita, de igual manera poniéndolas con tornillos y asegurándonos de nivelarlas que queden bien parejitas por si ponemos aquí decoraciones o ponemos otras cosas y no se caigan. Hicimos exactamente lo mismo al otro lado. Otra idea si tú quieres es poner las repisas en la parte de atrás, creo que sería otro diseño también muy bonito. Me encanta la combinación de blanco con la madera y con el gris que resalta en la parte de atrás. Ahora sí, ya están las manijas listas para ponerlas a los cajones, igual con los tornillitos, ya saben que esto es muy fácil, o si quieres modernizarlo más, pues puedes cambiarle las manillas, también se vería lindo, pero nosotros quisimos dejarle las mismas, solamente fue pintarlas. Queríamos hacer esta decoración con el presupuesto lo más mínimo porque les quiero enseñar más adelante algo. Mira, también pedimos estas lamparitas en Amazon, son tres de ellas, costaron 30 dólares y solamente trae pues el cable donde se pone el bombillo y trae también como su pantallita en vidrio. Está súper linda, queríamos un tamaño pequeño, no tan grande y ya fue solamente poner la base en la parte del techo donde se habían hecho los huequitos. Lo único que solamente vamos a poner dos de estas lamparitas, no quisimos poner una ni quisimos poner tres, sino dos de ellas. Para hacer esta instalación solamente le sacas el cable por la parte de arriba y ya lo atornillas un poquitito a la base y listo. Tengo un espacio en la parte de la cocina que lo tenía anteriormente decorado, así que voy a remover el cuadro que era ya lo único que tenía ahí para poder poner el mueble que lo puedes usar como estación de café o sino como bar para licor o si tienes alguna otra idea para almacenamiento para la cocina. Creo que es muy funcional. Al cable de las lámparas le pusimos este enchufe eléctrico que tiene wifi. Esto es súper cómodo amigos porque pueden conectar una lámpara de la mesita de noche, conectar cualquier cosa eléctrica allí. Cualquier cable que usted tenga, cualquier electrodoméstico que quieras ponerlo, lo haces así y solamente tienes que bajar la aplicación de casa y con esto lo puedes controlar porque aquí como no tenemos enchufe para apagar y prender solamente con el teléfono, tú lo apagas y lo prendes y será muy fácil. Esto lo pueden usar incluso para el árbol de navidad, para lucecitas afuera que ustedes tengan. Esto lo puedes conseguir en Amazon. Yo les dejo el enlace hacia acá abajito en la cajita de descripción. Vamos a continuar ahora entonces con la decoración de la estación del café y allí vamos a poner este anuncio que dice coffee. Este es de metal y ustedes pueden mandar a hacer algo como de sticker o algo pero yo quería pintarlo de color blanco. Lo hice con la pintura en aerosol porque quería que contrastara en la parte de atrás que solamente le puse dos clavitos para poder colgar ahí el anuncio. De todas maneras con sticker, con una calcomanía, ustedes lo pueden hacer también. Vamos a decorar las repisitas del lado derecho con esta planta para que le dé un poquitito de acento. También pondré estas dos tazas en color blanco para poderlas usar aquí en la estación del café y en la parte de abajo vamos a poner estas jarritas transparentes que las quiero para poner el té. Este es un té muy bueno orgánico. Son dos diferentes sabores de frutas pero en la parte de arriba tiene para marcarlos. Yo nomás les voy a poner té porque me gustan cualquiera de los dos. Los marqué ahí con una tiza. Estos frasquitos los tenía con otro té anteriormente. Los voy a poner en la repisa de abajo para la parte de atrás pero también voy a poner allí mismo dos contenedorcitos que los estos son de Amazon. Yo les dejo también ese enlace acá abajito porque estos son para poner estos tipos de té así. Estos son especiales para que no se te ensucie el agua del té. Ahora en las otras repisas voy a poner esta jarrita que es para hacer el café pero un café más fuerte y a un ladito voy a poner dos tazas también de color blanco. En la parte de abajo voy a poner este anuncio que es en cerámica que dice uh la la y a un ladito esta cocoa también en un frasco. Para la parte de abajo voy a poner este individual en blanco y negro y más que nada lo quiero poner por si se riega el café o el azúcar. Entonces ahora sí voy a poner la cafetera ahí y aquí atrás tiene como un espacio para poder poner el cable y no sé si se acuerdan que habíamos hecho un huequito y era precisamente para eso para poder sacar cualquier conexión que querramos poner allí eléctrica. Sigo poniendo el tanquecito de la cafetera lo bueno es que es removible y también voy a poner la jarrita que trae o si no le puedes poner también una taza un pocillo. Este es de la marca Keurig lo compré en Tarque ya hace tiempo. Voy a poner también la tetera eléctrica la base igual la voy a conectar en la parte de atrás para poner así ya la jarra de la tetera. Ahora entonces tengo también estas jarritas que tienen tapa y allí voy a poner el café que usábamos el Donut Shop pero ahora estamos usando Dunkin que tiene el sabor también es como café americano es un poquito más suave. Voy a rellenar entonces esta jarrita con eso para ponerla a un ladito de la cafetera al otro lado también voy a poner otra de las mismas que esta contiene el azúcar aunque no consumimos el café con azúcar pero de todas maneras para las visitas de vez en cuando. También voy a usar esta cajita que es de madera me encanta pero tiene como una rejita de metal entonces esta la quiero para rellenar todo el café ahí y tener pues a la mano para poder rellenar arriba en la otra jarrita este lo voy a poner ahí en ese espacio que había los cajones si no he puesto nada no voy a poner nada todavía si no me gusta ¡Suscríbete! ¿Qué tal les pareció, amigos? ¿Verdad que quedó preciosa esta idea? Está muy linda para que ustedes la hagan también. De todas maneras, yo quiero enseñarle esta otra. Mira que es diferente armario. Este otro también. Mira qué lindo en azul. Y la revisas en otros lugares en diferente posición. Pero quiero que vean el precio. Cuestan más de $2,000, unos $2,500. Y están súper preciosas. Este otro que tiene como una baldosa en la parte de atrás. Yo solamente me gasté $60 porque el armario, ya saben, lo estoy reusando. Así que ustedes también pueden hacer esta idea muy fácilmente. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Espero que te haya gustado la idea. Y recuerden no botar sus armarios viejitos porque mira en lo que lo puedes transformar. No solamente que te sirve el funcional, sino que se ve bonito. Así es de que recuerda regalarme un like y compartir este video en tus redes sociales. Bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!